Continuamos con nuestra cobertura especial para Telenor, Fiebre Deportiva, República Dominicana desde el Marlins Park. Estamos en el Clásico Mundial de Béisbol y ya hemos visto sorpresas en otros grupos. Sin embargo, la selección de Colombia en el Grupo C, donde se encuentran los Estados Unidos y el equipo de República Dominicana, ha estado mostrando que también ese de los equipos que hay que poner atención, porque pueden ser de las grandes y difíciles sorpresas que puedan encontrar estos grandes equipos. Ayer el equipo colombiano batalló durante entradas extras y no pudo ganarle al equipo anfitrión, que son los norteamericanos, pero estuvo ganando 2 por 0 hasta la sexta entrada. Sin embargo, en el día de hoy ha estado dando una cátedra de cómo se juega béisbol y su público ha estado apoyando contra los canadienses. Están ganando 3 por 1, un partido donde Donovan Solano y Jonathan Solano, que son hermanos de padre y madre, han estado pues teniendo la voz cantante y la delantera en la parte ofensiva. Donovan con 2 remolcadas y el caso de Jonathan fungiendo hoy como receptor y además el hombre que puede batear como designado en ocasiones, haciendo un excelente trabajo. Suerte a los colombianos que mañana República Dominicana tendrá que enfrentarlos. Si hoy no se puede lograr la victoria contra los norteamericanos, será mañana contra un equipo súper inspirado como Colombia, que tendrán que conseguirlo. Hablamos de los campeones del Clásico 2013, República Dominicana. Continuamos con mucho más. Esto es desde Miami, Marlins Park, Clásico Mundial de Béisbol.